aca? y te explico para robar esto es asi abajo de todo mira a ver eh anota? estamos guardando plata ya no vamos ok se pueden ir de aca? para para la viste abierta? ahi la abri y la ves abierta? no con la escopeta te pone aca te pone en esta esquina y dispara ahi a la maneja dale disparas al chichon asi creo que lo tiene que hacer cada uno para entrarlo y tipo no lo puede hacer ah y a ver esta el jefe tirale tiro con eso pero no tranqui tranqui la tiene que abrir correte Kevin ahi no? no falta el KB parada ahi yo pensé que venian aca con el KB matame esa que aca ahi esta el borde el es el borde de la puerta el borde de las puertas tienen que darle listo 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 ya esta abierta listo listo no, cada uno las tiene que abrir North ahi esta ahi esta volta se colta la y audio ahi esta si ya esta bien oh,Cantos hay aca? para pará pará no aprentes estoy es,el kilombo ya te vasู bueno bueno vale eso toque Bueno, eh, escuchá. Che, ¿cuántas platas está acá? Eh, 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 ¿pasa ganarle? ¿Puede dar una máscara a él? ¿No se puede dar máscara? No puedo dar máscara, no. Fijate, si no tenés ninguna. No, no pasa nada, no pasa nada. Ya fue. No, después se cambia, se cambia. Después voy a cirugía. Sí, no, pichichis, no, roma. Eh, pará, ¿no falta más gente? ¿Estamos todos? ¿Cabe? ¿Viene? Cabe ahí, ahí, no sé, arriba debe estar esperándose. ¿Y? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hace, bubo? ¡Es cuata de rana! Es que se me escapó. ¿Qué crees que haga? Pasa que me dijeron que estaba la policía y le di mal, ¿no? ¿Qué hace? Hacé lo respetado, la hoja. Perdón, pará. No, nié, dinero por ahí, compa. No, boludo, es mi compa. Bueno, quedó uno menos, no pasa nada, ya fue. No, quedó uno menos. Pará. Necesitamos más, Kevin. No me la pones. No, bueno, pero ya está. ¿Qué querés que hagas? Se escapó. Lo que pasa es que está aplicando muy mal. Sí, sí, se pasa. Bueno, mirá. Que no me la pones. Vení, explica vos, explica vos. Vení, explica mejor, me explica mejor. Acá a la agencia. Pará, acá va. Vos callate. Mirá, tocála acá. Tocála acá. Pará que ya somos uno menos, pará. Pará que me mataste, mi... Es para ver si tenés más cara. Tocála acá. Ya, está la gorra. No, 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 no tengo más cara yo, no tengo más cara yo. Mirá. Tranqui. Listo. Aterre. ¿Te parece? Sí, está tranqui, tranqui. Cualquier cosa, si entra un gorro, tocá la X y apuntá la puerta. Sí, de acuerdo. Listo. Tranqui, no me entra nadie. Pero, ¿saben a aquellos robados o no? Sí, sí, pero viste, les cuesta más o menos. Son medio principiantes. Ah. Roben ahora, boludo. Ya hay de... No, hay que esperar, hay que esperar. Hay que esperar como 10 minutos, compa. Eh, vamos a comprar un... ¿10 minutos? No sé si salir acá. No pasa nada, sin máscara. Yo así nomás, corta la bocha. Salimos, olvidada. Sí, listo. Ya me llapa, no tenemos... Me pinto el pelo. ¿Cómo hacemos? No, no, tenemos que esperar 10 minutos, hay que esperar. No, no, tenemos que esperar 10 minutos. No, hay que esperar 10 minutos, perdón. Este va de Red. ¿Quién más va de Red? ¿Quién más va de Red? Vos Red, vení para acá. Eh, voy para allá, vamos, arrancá para allá. Dale, 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 dale. ¿Qué ven? Igual este te tiró la de pintarte los labios. Ponte el coronel pelito. Sí, cualquiera. Sí, nada que ver. Por eso fue el guiado. No, por eso... Ah, re, amigo. Acá, dale. ¿Vos querés que vayas para el otro lado? No, eh. Uy, pará, no, 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 no. Bueno, no, 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 no. Bueno, bueno, aguantá. ¿Los que robamos somos nosotros? Cuatro, cinco. Sí, sí, cuatro, cinco. ¿Aquí esto ya sigue? Mamá. Ahí somos. ¿Qué onda, ñeri? Está, amigo... ¿Qué hace acá? Dale. Estoy vigilando la zona, papá. Me tienen que dar la plata y arrancamos a los tíos, ¿sabes? Acá, ¿qué? Vamos todos a rica, vamos a hablar todos a rica, ok? Vamos. Que dos se queden acá abajo, cuidando a los rehenes. Ok. ¿Quién va arriba? Vos, Kevin, vos querés negociar. Vamos, vamos a negociar. Kevin, vení. No, yo me quedo acá, me quedo con mi ñeri. ¿No querés negociar? Vamos a charlar, vamos a charlar arriba, dale. ¿Con la poli? Sí, de una, papá. Dale. ¿Está ahí la poli? ¿Arriba? Sí, sí, está arriba. Bueno. Cuidado, vamos. Está ahí. Acá, sacá la matapata esa que tenés en la mano. Eso, ahí está el col. ¿Cómo me cae en viola, amigo? ¿Por qué de rehenes? Es que no sé, no sé, bol... No pasa nada, la próxima roba a vos, pa. No pasa nada. Ah, es un chumbo, boludo, roba, por ustedes. Ustedes, no me meto nada. Uno que se juegue, uno que se juegue. Vamos, póngase. Hola. ¿Qué cosa como corresponde? Antes de que pase la gorra, vamos a decir unas últimas palabras. Para, loco, loco, que pase uno, loco, eh, 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 pará, pará, pasá, que pase uno nomás, eh. Pará, digámosla, pará, loco, que vamos a hablar entre nosotros, un toque es mío, pegámoslo. Viene un móvil, viene un móvil más y pasa negociar. Andá para afuera, gato. Bueno, escuchadme, muchachos. Esto puede salir bien, como puede salir mal. Lo único que sé es que somos nosotras madres, loco. Listo. Nosotros nacimos juntos en el barrio, fumamos, toca, bucábamos, colillas de cigarrillas, naga el piso. Listo. Qué listo, perro, dale. Esto va a salir bien. Arrancamos, hermano. Yo salgo vivo. Por tu mamá, Rufo, por tu mamá va a salir bien. Pará, amigo, no te serpé tampoco. Pará, no se desconozcan, tranquilo, tranquilo. Con la vieja no, con la vieja no, ahí, eh. Ey, pero, ¿cuántos polis son? ¿Sabés vos? ¿Quién sabe? ¿Cuántos polis es? ¿Quién pipió? Ey, mirá, yo te digo acá la... A ver, pipía, 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 ¿cuántos son? ¿Cuántos coches hay? Oh, están roto mal. ¿Cuántos coches hay? A ver, pará, corre, 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 corre. ¿Para dónde están? Pará. Hay una banda de policía, boludo. Escuchá, escuchá, pichichi, ahí, de ese lado, no hay nadie. Habría que salir por ese lado. Porque están todos acá y están todos para allá. O sea, hay que salir para acá. Hay que salir para acá. ¿Para allá? Sí, que tiras. ¿Vos estás loco? Pará, pará, pará. ¿Cómo no agarramos los tiros, Kevin? Hola. Pará, pará. ¿Qué quieres? Buenas tardes. Buenas, buenas. Hola. No, te agradezco, loco. ¿Todo bien? Kevin, vamos por una bolsa de falopas y estamos bien. Mis amores de mi alma, ¿por qué están robando, queridos? No, estamos robando. Estamos pidiendo dinero prestado forzadamente, loco. A base de vida de rehenes y nada más que eso. ¿Él? Si le decís algo malo, te revienta la gorra. Corta. Ey, ey, ey. Yo, de una. Lindo corte de pelo, ¿eh? ¿Viste? ¿Viste? No, chico. Estuve viendo unos videos y... Lindo corte de pelo, le estoy diciendo... Un poco este grano. Bueno, no, 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 si... El sombrerito ese de París fue en la calle. Escuchá. Lo que sí le puedo hacer una pregunta. Disculpa, mi corazón, te veo el pelo bastante... ¿Qué onda, negro? 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 Vamos a negociarlo. ¿Cómo no, no, no? Te equivocaste conmigo. El de casco negro, ese... Bueno, bueno, el de chile, yo... Ese, ese, seguro, te puedo arreglar con vos. Bueno, procedemos a negociar corazones. Dale, a placer. Yo no sé si ustedes se están enterando, pero están robando un banco central, ¿verdad? Ok. Bueno, tenemos tres rehenes, ¿sí? Queremos... Escaparnos. Queremos... Tres segundos. Vía libre. ¿Se escapan? Sí. ¿Cuántos son? ¿Nos escapamos? Ajá. ¿Cómo que nos escapamos? ¿Vos sí? ¿Qué querés? ¿Que nos quedemos acá adentro? ¿Nos queremos escapar? ¿Qué? ¿No se quieren escapar a... No, no, no. Yo los veía... Yo tenía una familia que... Yo los veía tan rudo, los veía tan rudo... No sé, quizás podían enfrentar a ellos, no me los veía escapando como ratas. Claro. ¿Tienes miedo? Sí, tenés miedo. Tienes miedo, pero falta que empiecen a chillar como... ¡Ey! 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 Ok, ¿y ustedes se quedan por allá? El dicho dice... De los cuernos y de la muerte... Ok. Ah, ¿sí? ¿Vos? ¿A vos? ¿Vos siempre...? ¿Sacamos los renes? ¿Escuchá? No. ¿A ese le gustan los cuernos? Bueno, Sonia, escuchame una cosita. Primero te agarrás y te usás un shampoo mejor porque tenés todo... ¡Mirá mi pelito, hermoso! ¿Ah, sí? ¡Fresi! ¡Nah, blue, cualquiera! ¿Qué temen? ¿Qué pasa el pelito? Para hacer... Para hacer una gallina... ¿Una gallina? ¿Una gallina maljuliana? ¡Ah, está, papi! ¿Una gallina qué? Este es uno. Eh, bigotito mexicano, le dicen a él. Nos están tratando rubia, nos dan barihuana, cocaína, de todo. Sí. ¡Aguante el rojo, guacho, aguante el rojo! ¡Ey, agarré una rosa y todo! Le regaló una rosa. ¿Cuántas, papá? ¿Por qué? ¡Shh! ¡Para, para, para! ¡Me la regaló, me la regaló! ¡Eh, listo, qué! ¡Ay, Jesús me tocó ahí el bulto! ¿Le meto una piña? ¿Le meto una piña? ¡Ah, aguante el rojo, aguante el rojo, guacho, aguante el rojo! Dale, tocá, tocá pa' allá, dale. ¡Tocá, tocá, tocá, tocá pa' allá! ¡Dale, dale, que queremos tiro ya! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Rajá, rajá! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos en contacto! ¡Eh, qué bienvenido! Creo que... ¿Nos conocemos? No sé. ¡Nos matemos en contacto! Salgo 10 segundos y mando anuncio para contar negociaciones, ¿ok? Ok, no, dame 15 segundos. 15 segundos. ¡Vamos, salgo arriba, que bien! ¡Listo! Dale. ¡No matemos en contacto! ¡Listo! Yo empecé a contar, dale. ¡Eh, Rubia! ¿15 segundos? ¡15! ¡Pará, pará, pará, pará! ¡Pará, pará! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Pará, pará, pará! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vení, 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 vení. ¡Carrá el podrio, amigo! ¡Anda pa' arriba! ¡No se escuchan, no se escuchan, no se escuchan por el micrófono! ¡Venga, vengan, vengan, vengan! ¡Todos a la boda! ¡Todos a la boda! ¡Todos a la boda! ¡Ok, todos a la boda! ¡Listo, listo! ¡No, amigo! ¿Qué es lo que se para todo? ¡Párate, no te, no! ¡No, está loco! ¡No! ¡Vamos, adentro, vamos adentro! ¡Vení, vení, vení! ¡Vamos, vamos! Ok, dale, entra, entra. ¡Foreste la escopeta! ¡Foreste la escopeta, que hay! ¡Listo! ¡Estamos todos adentro! ¡Listo! ¡Todos sacan, todos sacan, todos sacan! Poguéte la escopeta Kevin que se tira de... te da acaricio Esa la ven encerrada no? Ojo, no me van a tirar mi gato Ahí está Kevin, boluda Ay boluda, me cague todo Me doy cuenta que tengo un hippie con una escopeta apuntándome Como que hippie? Mirá que se desconoce Kevin eh? Si, si, ya me di cuenta Yo por la duda salgo de acá No, no, no Que no, que no, que no Dale que se despegue Se tira el tiro para que el pelado No, dale No, dale ¿Por qué? ¿Cómo salían los redes, boludo? Era mucho pelado Amigos, me cruzé Ah, está Kevin, contente Kevin, contente Kevin No, ¿qué pasó? No, no, no veía, no veía No veía yo No, pero no se veía nada No, no se veía nada No cagaron en nada No, no, no se veía nada Oh, no, no, no me despertichi No, no fuego Gracias.